Hola, me llamo Daniela de Fernet, estudio Creación y Desarrollo de Empresas en el TEC de Monterrey y hoy me uno al Rato de Invencibles por parte de la Organización Aris Roja que ayuda a niños que tienen cáncer. En esta ocasión yo estoy pidiendo 5 mil pesos a cambio de mi cabello que será utilizado para una peluca para una niña que tenga cáncer así es que los invito a apoyar esta causa.